Cuba Información Bueno, continuamos con el programa. En este caso vamos a hablar de Venezuela. Tenemos información de que el gobierno venezolano ha aportado pruebas que vinculan a empresarios de la derecha venezolana con esta situación de desestabilización dentro del país, con este golpe de Estado que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema. Bueno, anunciaba el gobierno venezolano y presentaba pruebas, correos electrónicos, fotografías, de la implicación directa de cargos políticos, en el caso concreto, por ejemplo, de María Corina Machado, la diputada o exdiputada, porque ya se le retiró el acta parlamentaria por violar la Constitución, la implicación de esta persona y de empresarios y otras figuras de la derecha política económica de Venezuela, incluso en planes de magnicidio contra el presidente Maduro. A lo largo de la semana, de las próximas semanas, tendremos información más detallada de todo esto, pero yo me quedo con las palabras que decía Jorge Rodríguez, que es el vocero del alto mando político de la Revolución Bolivariano, cuando presentaba estas pruebas, junto con otros políticos vinculados al gobierno venezolano, decía que estas personas y con estas pruebas están sujetas a una investigación penal y criminal que exponen el intento de representantes de la derecha para acabar con la paz y con la Constitución. Yo lo que digo es cuándo realmente la justicia venezolana llevará a la cárcel a esta gente, porque realmente estamos hablando de que ha habido ya 42 muertos, de que en los actos de violencia de casi o de más de tres meses, la inmensa mayoría de las víctimas son producto directo de la violencia opositora, estamos hablando de que seis personas fallecen por la responsabilidad de los agentes policiales, que también tendrán que pagar su culpa, como en cualquier lugar, y hay creo que 13 agentes detenidos por violación de derechos humanos, cosa que por cierto la prensa internacional sobre esto no dice nada, tampoco dice nada sobre la responsabilidad de estos supuestos estudiantes pacíficos, que ni son estudiantes ni son pacíficos y muchos no son venezolanos, porque hay una buena parte incluso de paramilitares colombianos que han sido detenidos. Bueno, estamos hablando de un plan y de pruebas en las que se acusa directamente, el gobierno venezolano acusa directamente con estas pruebas no solamente a esta política de la derecha, María Corina Machado, sino habla de las relaciones y del financiamiento a la violencia de Eligio Cedeño, multimillonario venezolano exiliado según él en Miami, donde no, no podía ser en otro sitio, Diego Arría, el abogado Gustavo Tarre Briceño, es decir, son figuras que en Venezuela son bien conocidas por la población y bien conocidas en el espectro de la derecha y la ultraderecha opositora, Enrique Sala Romer, que fue exgobernador de Carabobo, incluso hablan de correos electrónicos que son redirigidos a quien es el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Estamos hablando de Kevin Whittaker, esta persona, ¿por qué tiene que recibir copias de los correos electrónicos en los que incluso se hablan de planes de violencia? O sea, es decir, Estados Unidos está implicado en todo esto, hasta los tuétanos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos están implicados absolutamente en esto que llaman protestas, pero que realmente es todo un plan de golpe suave contra el gobierno bolivariano. Sí, yo en esto lo que creo que estamos asistiendo es claramente a una injerencia donde se están siguiendo una serie de pautas, como ya hemos comentado otras veces en el programa, y bueno, se está queriendo llegar a ese quiebre institucional y bueno, creo que la propia sociedad venezolana está demostrando de que la concepción de la política que están teniendo tanto la injerencia como ese sector de la oposición es completamente diferente a la cultura política que se está creando en Venezuela, porque no se está teniendo en cuenta de que el conjunto de la sociedad venezolana ha salido a manifestar cuando ese grupo opositor ha salido, cuando los estudiantes de la oposición han salido a la calle, también han salido los estudiantes y han dicho no, nosotros no estamos de acuerdo con esto, nosotros también somos estudiantes y estamos viviendo una realidad completamente diferente a la que estáis diciendo, no se están teniendo en cuenta los consejos comunales y el poder popular que está respondiendo a esos ataques, por lo tanto, la concepción de la política que se está teniendo desde esa injerencia y desde los grupos de la oposición es muy diferente, por eso es incapaz de verdaderamente quebrar con la política que se desarrolla en Venezuela, porque se ha cambiado todo lo que es la estructura política del país, al final se está teniendo la idea clásica de derrocar al presidente y punto, cuando intentan comprar a los militares pasa lo mismo, en otros contextos, en otros años en Latinoamérica les ha venido muy bien, pero en este caso les ha salido mal también, por lo tanto están tratando de llevar una política de golpe suave, pero en ese caso les está fallando, porque no eran capaces de asimilar que la cultura política que se estaba fraguando en Venezuela es completamente diferente y está sabiendo responder. Todas estas injerencias que se están intentando, el comprar, los fraudes, todo esto al final les está saliendo muy mal y está poniendo en evidencia como la política está mucho más fortalecida de lo que se pensaba, y bueno, creo que está siendo un claro ejemplo de resistencia justamente por esas cosas que les está saliendo mal. Esperemos que continúe así, vamos. Y continúo con lo que acabas de expresar, Ivana, es un ejemplar ejercicio de responsabilidad y de firmeza revolucionaria por parte del pueblo y gobierno bolivariano. A cada duda que se ha puesto en marcha un mecanismo bien organizado, bien engrasado para derrotar la revolución bolivariana que encabeza en este momento el compañero Nicolás Maduro. Desde el primer momento, como pasa siempre a nivel mundial, pero especialmente en América Latina y el Caribe, nosotros que somos latinoamericanos y caribeños, como eres también, pues lo sabemos perfectamente, siempre, siempre no cabe ninguna duda, nadie puede tener el más mínimo duda en esto, Estados Unidos está detrás. O sea, Estados Unidos es el... Yo considero que si no existiera este país, como es, no como es en cuanto a pueblo, en cuanto a desarrollo económico, sino como es en cuanto a su pretensión y lógica imperialista. Y si fuera un país normal, yo creo que el mundo hubiera más paz en el mundo, más tranquilidad y mejor desarrollo para los pueblos del mundo. No cabe duda que a Estados Unidos le interesa, como estaba exponiendo en la mesa anterior, ponerle un palo en las ruedas del proceso integrador que tiene lugar en América Latina y desde luego, en la medida que se consolide este proceso de integración que tiene lugar con la CELAC, el ALBA, UNASUR, la CELAC, todos estos mecanismos que están demostrando su validez, su necesidad, su importancia y su eficacia. En la medida que esto se consolide, pues América Latina y el Caribe será más libre, más independiente, más soberana y Estados Unidos se quedará dentro de su propio continente, dentro del propio continente completamente al margen, aislado, de las políticas y el desarrollo económico y social que lógicamente tiene lugar con estos procesos. Hay un país también importante, Brasil, que no solo demográficamente, sino por el potencial económico que tiene, también es otro actor importante en la región, aparte de Venezuela. Pero todo esto, todo este proceso, está, digamos, impulsado y está calorizado por la revolución bolivariana y de luego por Cuba, ¿no? La revolución cubana es el faro que ha alumbrado todo esto. Pero Estados Unidos, con su política hipócrita y cínica, sigue, una cosa es la cara que pone el presidente Barack Obama cuando están los foros, las cumbres, y otra cosa es lo que realmente hace. Y claro, es la cara más amable que ha buscado Estados Unidos ante la Unión Pública Internacional, ante los foros y demás, pero es el mismo, o sea, el mismo, tiene el mismo entramado, el mismo esqueleto. Y todo lo que está teniendo lugar en Venezuela no solo nos demuestra cuán pérfida es la política de los Estados Unidos, sino también cuál hipócrita y cuánto es, cuánto cinismo y cuánta hipocresía hay en la política internacional y en los medios, los grandes medios de comunicación y desinformación, voy a decirlo esta vez de forma correcta, que apoyan, amparan, sustentan esa política. ¿Por qué? No dicen nada. Aquí la prensa me dice, todo es la manipulación y la tergibuación donde aparece como un gobierno revolucionario pues el maltratador, el que reprime a pacíficos y nobles estudiantes venezolanos. Más o menos lo que se está repitiendo durante todo este tiempo, lo siguen haciendo y ocultan todas estas realidades. Y vamos a ver qué sale de esto, estas pruebas, porque hay una evidencia clara de estas implicaciones, no solo de los Estados Unidos y de la derecha venezolana y también actores externos como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, etc. Es todo un entramado bien organizado para derrotar a la revolución boliviana. Vamos a ver con estas pruebas que han presentado ahora recientemente a ver qué sale en la prensa y si la prensa esta, tanto del Estado español como otra, tiene la decencia de decirle a la opinión pública y incluso a sus lectores la verdad. Tú hablabas de la, bueno, estábamos hablando de la injerencia de Estados Unidos. Estados Unidos no solamente tiene un interés en que la geopolítica de la región cambie o gire al escenario anterior, al nacimiento de los procesos de integración latinoamericanos, anteriores a la revolución bolivariana, etc., sino que también tiene un gran interés en el petróleo de Venezuela. Los Ángeles Times publicaba recientemente un informe en el que decía que, bueno, en el año 2011 una empresa independiente contratada por el gobierno de Estados Unidos había hecho una estimación absolutamente errónea, incluso de un 96% de error, sobre la estimación del petróleo técnicamente recuperable del mayor yacimiento de esquisto bituminoso del país, que contendría los dos tercios de las reservas de petróleo de esquisto de la nación. Un yacimiento ubicado en la zona de California. Bueno, se ha equivocado en un 96% hacia abajo, o mejor dicho, hacia arriba, es decir, hay un 96% menos de lo que estimaban. Esto significa que Estados Unidos es aún más vulnerable, es mucho más dependiente del petróleo que tiene que importar, y esto hace mucho más peligrosa la situación en América Latina, en Venezuela fundamentalmente. Por eso, cuando estamos viendo las supuestas protestas y la violencia en Venezuela, de determinados sectores de la derecha, de la clase media, clase media acomodada, hay que ver detrás o debajo de la capucha de algunos de esos terroristas callejeros, hay que ver también el deseo de Estados Unidos y el interés por mantener su maquinaria de producción a base del petróleo, en este caso venezolano.